Bueno, y nos vamos a ir, escuchen bien esta historia, porque cuando hablamos de gente jóvenes que aprovechan el tiempo para dar una mano, que se ponen en el lugar del otro, estamos hablando de, por ejemplo, Francisco Álvarez, que tiene 25 años y como proyecto de tesis creó un joystick, un controlador de videojuegos, para personas que tienen disfunciones en sus manos. Pero nos lo va a contar él y ya lo tenemos conectado. ¿Cómo andás, Francisco? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes a todos y a todas. Buenas tardes. Todo bien por aquí, gracias. A ver, yo no quiero spoilear nada, así que contanos desde el principio cómo fue que surgió esto de hacer el joystick. Es parte del proyecto de tesis, contá que estás estudiando. Bien, bueno, estoy estudiando terapia ocupacional, que es una área de la salud y se encarga justamente de brindar respuestas a personas con problemas para desempeñarse en alguna actividad. La terapia ocupacional abarca como ocupación todas las áreas de la vida, desde la alimentación, la vestimenta, la alimentación personal. Tenemos como ocupación también actividades productivas, trabajo y educación y también ocio y tiempo libre. El juego implica que es tan beneficioso para la salud. Y los juegos que estaban presentando y todos los beneficios que tienen jugar a los videojuegos. Pero hay muchas personas que quedan excluidas de todos esos beneficios. porque por alguna disfunción en sus manos no pueden manipular un mouse. Es poder generar, digamos, ya generé el primer prototipo que es el que están viendo en pantalla. Perdón, Francisco, ¿puedes repetir lo que dijiste recién que se trabó? Perdón, ¿en qué parte? Perdón. No, justo cuando empezaste a contar que hay gente que se queda fuera, claro, de todo esto y empezabas a hablar del prototipo. Hay gente que queda excluida de los videojuegos. Es por eso que he generado este prototipo que le sirve a esas personas excluidas por algún problema. Es decir, alguna problemática neurológica, alguna problemática muscular o con la ausencia de alguno de los segmentos anatómicos de la mano. No puede manipular un Joyce, por ejemplo, o un teclado o un mouse. Entonces, a través de este dispositivo, lo que se busca es garantizar la accesibilidad de las personas con disfunción en sus manos al mundo de los videojuegos que tan importante es en la vida de las personas. Totalmente, sí. Bueno, preguntar a Carolo si no, ¿no? Obvio. Sí, pero, a ver, está buenísimo. Me encanta. ¿Qué repercusiones tuvo? Estamos viendo ahí las imágenes. Bien. Bueno, esa es una nota que me hacían acá en un canal local de Mendoza, Canal 7. Y, bueno, las repercusiones son ustedes también. Es esto que está pasando ahora. Yo largué un video por YouTube mostrando y para recibir ayuda, básicamente, lo que necesito es poder ampliar conocimientos en electrónica o juntarme con gente idónea. Entonces, este video lo hice para participar en un concurso que se llama Emprende Conciencia, donde los que quedan aceptados son ayudados por personas tecnológicas y científicas que te ayudan a potenciar un proyecto o una idea que uno tenga. Entonces, desde chiquitos juego los videojuegos, me encantan los videojuegos. En la facultad aprendimos a hacer pulsadores de bajo costo. Entonces, con materiales reciclados, reciclando un joystick de un amigo que estaba en desuso, pude armar este primer prototipo teniendo en cuenta las personas que no pueden poner los botones porque son muy chiquitos. Entonces, con todo el puño, porque no pueden abrir la mano, por ejemplo, o con alguna amputación en su mano, no pueden pulsar un botón a la vez. Entonces, ampliando el tamanzas, la persona lo puede pulsar e interactuar con el juego. Francisco, te felicitamos. Vamos a continuar tu historia. Se escucha muy trabado la conexión. Así que vamos a continuar tu historia en las redes, si bien algo logramos entender, la verdad, pero realmente te felicitamos. Es una tarea impecable la tuya para mucha gente, como bien vos decías, que lo necesita, que le va a servir y ojalá que esto, por supuesto, se comercialice rápidamente para que se pueda empezar a utilizar. Nosotros vamos a seguir esta historia en nuestras redes arroba altavoz atv. Así que te agradecemos un montón, Francisco. ¡Chau, Francisco!